Que yo les decía en el otro video que mi esposo me regaló este collar Gucci y esto Gucci, pero él no sabe. Me estoy colocando contorno porque voy a hacer un curso nuevo de sombras. Donde yo voy a estar ahí diciendo todos los secretos de las sombras. Pero me estoy haciendo el contorno. Yo estoy sacando aquí de los coroticos. Voy a utilizar este que es un bronzer. Fíjate que ya este no es frío. Lo puedes ver allí. Y con este me estoy. Es dándome color para poder preparar mi rostro para el baking. Creo que voy a utilizar Laura Mercier. Laura Mercier porque ya sabes que Laura Mercier. Ella tiene como muchos años en el mercado. Y ella la da. Seca y todo es un polvo seco y marrónito. El polvo, pero ese polvo hace que te dure muchísimo en la piel, hermosa. Te hace muchísimo. Voy a utilizar el tono, honey. Honey, 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 honey. Vamos para acá y vamos a cortar. Y en el resto del rostro vamos a comenzar a sellar. O sea, ahí podemos cortar. Pero en el resto... Yo te digo algo. Yo ayer estaba viendo. Yo admiro a las mujeres bellas. Las admiro. Pero ¿sabes qué más admiro? Porque sé lo difícil que es. No hacerlo. Porque tú puedes aprender a hacerlo. Pero una cosa es hacerlo. Otra cosa es mantener el estilo de vida. Porque todas quieren al marido millonario bella. Pero no invierten para verse como la esposa del marido millonario. No las veo. No las veo. Entonces... ¿Sabes qué admiro yo a una mujer que sea bella? Pero no que sea bella de cuerpo y ya. O sea, que sea bella en todos los aspectos. Como persona también. Que sea trabajadora. Que sea chingona. Como dicen en Venezuela. Que sea bien arrecha. Pero aparte de eso. Que sepa maquillarse, marica. No importa. Así la chama tenga un solo estilo. Pero que sepa maquillarse. Y lo mantenga. O sea, que no salga la... No, marica. O sea, mi respeto. Ah, que no es la realidad de muchas. Pero es la realidad de otras. Porque yo por lo menos bastante. Me estoy quedando sin tiempo. ¡Quiladilla! ¡Gracias!